que presenta Perú, la de Chile, que los vimos jugando aquel día, equipos muy viejos, sin recambios, las dudas de Bolivia, que bueno, ayer Estados Unidos lo paseó, Paraguay, que sigue siendo una incertidumbre, y ahí tú comienzas a entender que bueno, ir a la Copa del Mundo no es de locos, no es vender una ilusión, y las posibilidades, si se mantienen cosas como las de este fin de semana, creo que son bastante elevadas. Eso le sube mucha presión y compromiso al camino, porque esto de mano tengo fe, va agarrando fuerza. Creo que hay que bajarlo un poco, es el tema mediático, de poner las cosas muy arriba, porque la realidad la vimos en el primer tiempo, Venezuela no está ni tan sobrada, tampoco está tan mal, la pasó muy mal, contra 11. Yo no pude ver ese juego, yo no lo pude ver, pero venir de abajo es interesante. Lo que pasa es que en la evaluación también entramos Ecuador con 10 jugadores, cuando Ecuador estaba con 11, se pasó mal, cuando Ecuador estaba con 10, sobre todo en el primer aliento, se seguía pasando mal. Ahí creo que hay que ver un poco el panorama con más claridad, y que bueno, se pueda resolver más adelante. Oye, siguen siendo hegemones Brasil y Argentina, no hay para más nadie en esto. Mira, la Copa América, Brasil y Argentina siempre, siempre van a ser candidatos. Hoy se ha inclinado la balanza, hoy Argentina está más pretendiente, porque tiene tres trofeos en la vitrina reciente. Brasil está quedando muy a deber, son 20 años muy malos, porque una cosa es que Brasil no levante trofeos, la otra es que en los últimos mundiales, desde el 2006, los europeos lo hayan paseado, y lo hayan retirado tempranito, incluyendo una goleada en Brasil en 2014. La Copa América ha ganado unas cuantas en ese interín, pero es que Brasil nació para ganar, para marcar diferencias y para que el resto le tuviera miedo. Yo recuerdo de joven, en los 90, cuando ya sonaba el lino de Brasil, el rival perdía. Esto se dejó de lado. Hay talento, seguro, pero no con la misma lectura. Hoy los rivales le sacan las ganas a Brasil. Hoy los rivales quizás dudan más con Argentina, cosa que antes no era así. Después, uno puede involucrar a Uruguay y Colombia. Uruguay la vimos ayer, muy solvente, con Bielsa se ha visto bien en la eliminatoria, puede ser un candidato firme, y Colombia, desde que llegó Lorenzo, está invicto otro técnico que la gente decía, bueno, de verdad, nos vamos a caer aquí. Y resulta que Colombia está en un momento impensable, llegó a ganar en Alemania, le ganó a España, en Wembley, viene ahora y le mete cinco a Estados Unidos, en un amistoso, y va a debutar esta semana, con un perfil, obviamente, muy optimista, para al menos asomarse entre los cuatro candidatos. Giancarlo, agradecido, ¿sabes cómo es esto? Se agotó el tiempo. Me deja preocupado una afirmación que acabas de hacer. Dijiste, yo recuerdo de joven. Si tú hablas de juventud pasada, ¿qué queda para mí? Tú que eres un chamo. El presente futuro, pero es verdad. Yo recuerdo de joven, tú eres un joven. Yo escuchaba ese himno con 17, 18 años y me temblaban las piernas. Hoy, la equipa, su Argentina, Bélgica, Países Bajos, todos ganan. Giancarlo, siempre un gusto, un gran abrazo. Hasta pronto, y seguimos hablando en esta ruta. Volveremos.